¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Espero que estéis muy muy bien, como habéis visto en el título, un título bastante diferente al resto de un título bastante especial. Mi primera nuclear en el Black Ops 3 oficial, jugando con mi compañero Grefg y Rafita, oiga. Así que, bueno, es una partidita que la quería subir en el canal, quería tenerla en el canal, ya que es una partida muy muy chula. Es una partida en Nuggetown con la Razorback, creo que llevaban los 5 accesorios, porque me estaba intentando sacármela en oro, pero como veis ya la tengo en oro. Así que creo que se me había olvidado ponerme, digamos, o los accesorios buenos, o tenía esa mira porque me había acostumbrado y estaba bastante chula, para variar un poquito, chavales. Así que, sinceramente, no me acuerdo por qué llevaba tal y los accesorios, pues sinceramente, creo que os lo voy a decir, ¿vale? Llevaba fuego rápido, la mira al Loe, la empuñadora y el desenfundado que son. Para mí, digamos, el fuego rápido es imprescindible para muchísimas armas, ya que para mí el fuego rápido, al igual que a muchos amigos míos, pues es imprescindible. Y la verdad, yo os lo recomiendo bastante. Digamos, el cañón largo en los fusiles de asalto va de puta madre, sinceramente. Y en los subfusiles, perdón, en los fusiles, sí, en los subfusiles, coño, que digo, en los subfusiles va el fuego rápido, pero de booty va de puta madre. Le va en plan, ves a un enemigo, está muerto ya, así con el fuego rápido, aquí se nota muchísimo. Y bueno, chavales, nada más que comentar sobre, digamos, la clase y tal, la partida. Como veis, ese nuquetón, vaya quadfit, se me saca de mi compañero Grefg con Super Reaper, que estaba ahí con la maquinita esa potente. Y, digamos, es el mejor especialista. Y bueno, chavales, en esta partida yo no me la esperaba sacar en ningún momento. Yo estaba jugando, estaba ayudando, estábamos jugando pues para pasar la noche, eran horas, ¿vale? Eran, creo que eran las tres de la mañana que estábamos aprovechando los puntos dobles y le digo, ya, Grefg, tú, tío, me ahorro. Llamas y echamos unas partitas, me mete, hablamos, llama, empezamos a jugar y empezamos en plan a reventar, ¿sabes? Entonces, él se quedó a rachas en otras partidas y tal, y yo tuve suerte en sacarme, digamos, la nuclear en la tercera o cuarta partida jugando con él. Rafita ya lo ves, él la sacó una partida anterior y tal, pero, escucha, yo muy, muy contento y Rafita al igual. Porque creo que la de Rafita era también su primera nuclear, así que él y yo nos fuimos contentos a la cama. Así que, úsate, Rafita, si me estás viendo el vídeo o cualquier cosilla. Y bueno, nada más que comentar sobre el tema. Espero que lo disfrutéis, la verdad, es una partida muy chula. Es una partida, digamos, que se desenvuelve en este respawn, como veis, porque al principio, como habéis visto, el punto caliente está en esta casa y el respawn es esta casa. Yo me intento ir antes, como veis, por aquí, bueno, antes por la zona de abajo, en plan, me quiero ir a ver si cambia el respawn. Pero no, el respawn se mantenía por esta zona y digo, tío, no me voy a ir a mi respawn para perder a los enemigos, ya que les tengo aquí. No digamos que sea muy campera, sé que es en una casa, en una zona, pero no es muy campera, porque me muevo por la parte de arriba, por la parte de abajo, me muevo, tal. Sucesivamente, pero la verdad, a mí, para una partida para ser mi pibe a nuclear en 4 minutos, aquí pillando un poquito el spawn, pues la verdad, bastante chula. Pues nada, chavales, espero que la disfrutéis, que me dejéis un pedazo de like. Como veis, ahí vemos el brutal y yo estaba ahí por el Skype ya. Tú, que tengo el brutal, que no me lo creo. Hace muy poquito, estaba jugando y me mataron con racha de 26 aquí en Nuketown y me cagué en todos sus muertos, pero totalmente, me cagué en todo porque, escucha, no me lo esperaba. Vale, me lo saqué en 50 puntos de dominio. Fíjate tú, si me lleva a sacar la nuclear, la motivada que llevaba encima, vale, aquí le metemos un rajazo, digo, verás como me la lía, digo, me voy a tener un cuchillazo ya que lo tengo ahí. Y tal, me lo estaba sacando ahí al máximo para poder sacarme el oro en todos los especialistas. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que me comentéis ahí qué opináis y todo eso y espero que os haya gustado y os haya entretenido, la verdad. Es una partida muy chula, es una partida muy amena de ver y que no os haya aburrido, así que déjame aquí un pedazo de like. Como veis aquí, mato uno y me mata directamente, no me llego a sacar ningún imparable, pero como veis, la tarjeta de visita. Os voy a dejar ahora un fragmentito del final de la partida que la verdad está bastante chulo, ya que, como veis, estamos a 142 a 130 en punto caliente. Así que, ahora mismo vamos a meternos, bueno, me voy a meter yo al punto caliente y lo voy a dejar en disputa para que no sumen puntos. Voy a despejar el punto, pero me matan, ¿qué pasa? Empiezan a sumar puntos, a sumar puntos y digo, no, que nos remontan. Yo y Grefg ahí, tú, 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 métete, métete, métete. Impresionante, la verdad, una partida que por poco nos remontan, por poco cualquier cosa. Pero bueno, y la verdad, chavales, se me ha comentado una cosita, que está grabada del modo cine, así que espero que no se haya molestado, pero que la verdad se ve muy bien. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, a ver si llegamos a 500 likes. ¡Adiós!